Lula da Silva ya es presidente de Brasil después de que jurara su cargo el domingo 1 de enero con un mensaje claro de esperanza y reconstrucción frente a la devastación, aseguró deja atrás de sí su predecesor Jair Bolsonaro. Así se pronunció durante el discurso de la ceremonia de investidura que marca el comienzo de su tercer mandato al frente del país. Un nuevo gobierno que quiere poner todos sus esfuerzos en acabar con las desigualdades del país. En este sentido el presidente de Brasil ya ha revocado más de una decena de decretos firmados durante el gobierno de Jair Bolsonaro y como nuevas medidas el restablecimiento del funcionamiento de Fondo Manzonía o la suspensión de emisión de nuevos permisos de tenencias de armas así como las autorizaciones de nuevos clubes de tiro. Además el rey de España Felipe VI también viajó a Brasil para la investidura de Lula da Silva acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez y también por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.